¿Qué hacer de noche en Cancún? ¡Cocobongo! Tal vez la discoteca más famosa de las noches en Cancún sea Cocobongo, ya que se hizo famosa por la escena de la película La Máscara, que fue grabada en la discoteca. Hoy la Casa Nocturna recibe show de diversas celebridades internacionales, entre varias atracciones increíbles. Es un lugar imperdible para cualquier persona, independientemente de la edad y del gusto musical. Son verdaderos espectáculos y la animación es muy buena. El principal lugar para poner en la lista de cosas que hacer de noche en Cancún. The City es la mayor discoteca de América Latina. Su capacidad máxima es de 7.000 personas y la casa siempre está llena. No es para menos, la discoteca es un lugar muy famoso en Cancún y recibe varios DJs internacionales para tocar por las madrugadas, como Avicii, Steve Aoki y otros grandes cantantes como Snoop Dogg. Dos fiestas muy famosas de la Casa Nocturna son las de Spring Break y la Noche de Baño de Espuma. Columbus Columbus, una de las actividades nocturnas más famosas en Cancún. El crucero Columbus es un romántico tour en las tranquilas aguas de la laguna Nichupté. Disfruta junto a tu pareja de una velada muy especial, rodeada de hermosos paisajes, música de saxofón en vivo, copas de vino y una deliciosa cena de langosta. Únete a esta aventura romántica. Su lugar de embarque es la Marina Aqua Tours, ubicada en el kilómetro 6.5 de la zona hotelera de Cancún. Barco Pirata Conviértete en un pirata del Caribe y navega por los mares profundos a bordo de un auténtico galeón pirata. Un crucero nocturno lleno de diversión, equipados con la más alta tecnología en luz y sonido. A la hora de la cena te invitan a un delicioso festín con los más finos cortes o cola de langosta caribeña obtenida de diferentes batallas. Un buffet de ensaladas, vegetales al vapor, arroz a la marinera, papa al horno, pollo a la parrilla, selección de carne o langosta y postre. Todo esto acompañado con la bebida de tu preferencia, ya que el tour incluye parra libre nacional durante toda tu travesía. Chichén de noche No dejes pasar la oportunidad de visitar el más importante centro ceremonial maya en México, con el show de luz y sonido, con el sello de los antiguos espíritus mayas que cautivarán tus ojos y tu alma. El Circo Soleil de Cancún El primer espectáculo que combina artes culinarias y escénicas en un teatro diseñado para envolver al público a través de los cinco sentidos. No puedes perderte la oportunidad de probar deliciosos platillos y vivir una noche inolvidable en la Riviera Maya. Un show en el que la felicidad, la fuerza y la amistad conquistarán todo. Parque de las Palapas Parque de las Palapas en Cancún es la pequeña Alameda de Cancún, ubicado en el corazón de la ciudad, donde puedes salir a caminar, comer antojitos mexicanos, comprar una nieve o un refresco para aliviar el calor, consentirse con una de las otras botanas típicas. Adquirir artesanías y ver algún show público de mimos o grupos musicales y en algunas ocasiones hay espectáculos culturales y recreativos.